Soy boricua Cien por ciento Soy boricua cien por ciento Y no lo niego Y orgulloso vivo yo de ser así Pues no hay mezcla denigrante en mi raza Y es por eso que yo vivo tan feliz Yo no lo niego Soy hermano de la bomba Soy hermano de la plena Soy hermano del coquín Y como soy boricua cien por ciento Por eso es que soy feliz Y como soy boricua cien por ciento Por eso es que soy feliz Yo soy de un pueblo feliz Soy boricua cien por ciento Soy boricua cien por ciento Y lo grito a los cuatro vientos Yo soy de un pueblo feliz Soy boricua cien por ciento 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 Si lo grito Por eso yo soy gibarito Soy un pueblo feliz Soy boricua cien por ciento Soy boricua De pura cepa Cangreguero que soy Cangreguero que soy De la tierra de la y bendito Soy boricua cien por ciento Si yo no hubiera nacido En la tierra en que nací Te espito que hubiera repetido De no haber nacido aquí Soy boricua cien por ciento Soy boricua Soy boricua cien por ciento Soy boricua cien por ciento Oye y te lo grito Mira mulato a los cuatro vientos Soy boricua cien por ciento Boricua Boricua Soy boricua cien por ciento Con sabor y con sentimiento Soy boricua cien por ciento Oye robertito Mira yo soy de monstruo Soy boricua cien por ciento Soy 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 boricua cien por ciento Que se me caiga la lengua Y lo miente si yo miento Soy boricua cien por ciento Boricua cien por ciento Boricua cien por ciento La tierra del Edén Soy boricua cien por ciento Soy boricua cien por ciento Soy boricua cien por ciento Gracias por ver el video